El siguiente video llega a ustedes gracias a la gente de Bob Keys que nos permite tener licencias originales de Windows 10 profesional de manera perpetua para tu computador a un precio realmente económico. Basta con que simplemente pinches acá en el botón de comprar ahora y al momento de estar realizando el pago puedes tener un descuento adicional si es que escribes profe con mayúsculas, te das allí a solicitar. Y una vez que termine de procesar todo esto vas a realizar todo lo que es el pago y luego en la parte superior vas a poder acceder a todo lo que es a tu perfil donde vas a tener la orden ya realizada y para estar obteniendo esta clave simplemente presionas en este botón verde para ver el código y una vez que se despliegue basta con que simplemente la copies y la pegues allí en tu computador tal como yo te lo muestro en este tutorial. Hola hola que tal como estás espero que muy bien acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy realizando esta transmisión en vivo así que fíjate muy bien en los horarios porque allí voy a estar respondiendo en directo las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak. Y ya te fuiste a suscribir al nuevo canal de Big ZWK recuerda presionar allí en el botón rojo activar la campanita con todas las notificaciones y vas a tener contenido diario de top de tweaks de reviews y también de tutoriales. Vamos a seguir hablando ahora de estos métodos que permiten realizar el bypass de la detección del jailbreak para que tus aplicaciones bancarias juegos o redes sociales no se enteren que lo tienes realizado allí en tu dispositivo. Y las noticias vienen de parte de Xfire él es el desarrollador de FlyJB es el tweak en que en particular a mí me sirven mis aplicaciones así que es uno de los que recomiendo y también V-Note Bypass está funcionando ya sin ningún problema para Uncover allí en iOS 14 de hecho lo está testeando con Milky Way y podemos ver allí Uncover la última versión tenemos allí el tweak de V-Note Bypass está abierto Pokémon los juegos de Nintendo que siempre detectan el jailbreak y todos corriendo allí sin ningún problema. Y si quieres aprender cómo estarlo utilizando te voy a dejar este tutorial allí en la descripción para que aprendas a hacerlo y en mi cuenta de Twitter se está realizando el sorteo de Jarvis, este control center que Apple sin duda tiene que estar copiando allí en iOS 15 porque trae un montón de funciones y también se está sorteando el tema de Sounddown. Así que si te gusta lo que estás viendo también lo puedes estar obteniendo con un clic gracias al jailbreak y también se están regalando licencias de un tweak exclusivamente para un montón de rincones de iOS, otro tweak que es para las fotos, otro tweak que es para el teléfono, otro tweak que es para la barra de estado y otro tweak para el multitareas. Así que no te lo vayas a perder. En estos días mucha gente anda intentando instalar el jailbreak de Uncover, también hay otros métodos que permiten estar realizando el jailbreak, estos son tutoriales que yo les he compartido acá en mi canal. Y sabemos que cuando ocupamos este método la aplicación va a estar durando 7 días en nuestro dispositivo y antes que esté venciendo cada uno de estos métodos sí o sí está dependiendo Red Provision para que antes que se acabe esa semana de la aplicación va a estar renovando el plazo automáticamente. Hay algunos dispositivos en los cuales no está funcionando este tweak, por eso mismo se ha levantado SoSato, que es un creador de Milky Way. Recién veíamos este tweak funcionando ahí con V-Note Bypass, él fue el creador de este tweak y también ha creado CPU Tool, que también te voy a dejar el revisado en la descripción que te permite estarle sacando el jugo al procesador de tu dispositivo y estarlo llevando a otro nivel. Bueno, él mismo nos estuvo mostrando esta captura de pantalla, una interfaz distinta de todo lo que es una versión mejorada por él, habría que estar diciendo de Reprovision. De hecho, vemos que está instalado allí Uncover, algunas aplicaciones de la tienda de TutuBox. Y bueno, él nos estuvo compartiendo el nombre de este tweak que se va a llamar Reprovision Reborn, el renacer de este tweak. Bueno, nos compartió también esta captura de pantalla donde se ven las notificaciones de que está firmando sin ningún problema. Y luego él nos compartió que se sentía un poco mal como metiéndose en el trabajo de otras personas, que no estaba seguro de estar continuando, a lo mejor no tenía las habilidades suficientes para estar actualizando este tweak. A lo que luego vino, no me pregunten por fecha de liberación. Por ahora no tenemos seguridad de liberación, esperemos que sí lo haga. Sin embargo, el método oficial, el de Allstore, sigue siendo el mejor que hoy día yo te voy a estar recomendando para estar realizando todo este proceso. Sobre todo porque hace unos días atrás se estuvo actualizando para que podamos estarlo utilizando con el tweak de Altemon y finalmente librarnos del computador y más encima es gratuito. Ahora también te voy a estar recomendando este sorteo de Smart Battery para que no tengas ningún problema en la batería de tu dispositivo cuando este tiene el jailbreak. Y un sorteo que muchas personas estaban buscando, se pueden ganar el acceso anual a la tremenda biblioteca de aplicaciones de AppDB Pro, incluyendo también el jailbreak. Así que no te vayas a perder ese sorteo. Y ahora sí, nos vamos a poner a hablar de Odyssey. Y ellos hace unos días atrás estuvieron realizando la actualización de Odyssey para iOS 13 con 13.7. Dijeron que todavía no es para iOS 14 que estuviésemos allí esperando, pero Coolstar estuvo compartiendo parte de los anuncios allí en su cuenta de Discord, donde nos tuvo contacto que Odyssey va a estar funcionando con distintos exploits y de hecho podemos estar cambiando entre uno y otro. Sé que no tenemos mucha tasa de efectividad. Lo bueno es que ya implementó el exploit del Cicuta Virosa que permite realizar el jailbreak hasta iOS 14.3. Y luego hubo unas cosas que yo tengo que decir que como que no me dejaron totalmente cómodo. Y es los dispositivos donde funciona mejor al menos la implementación que ha hecho Coolstar con su equipo. Los A12, A13 y A14 parece que las cosas no andan muy bien. Él le dejó ahí el archivo .ipa por si lo quieren estar probando. Vamos a ver si realmente la gente se anima a estarlo utilizando, a lo que luego vino Coolstar y estuvo compartiendo esta captura de pantalla y colocó iOS 14.3. Y lo que podemos ver en esta captura, ahí está la pantalla de inicio y sí, está Silio como podemos apreciar que viene a ser el gestor de paquetes, la tienda para estar instalando todos los tweaks en el equipo. Luego también compartió esta otra captura de pantalla demostrando que efectivamente su equipo está ahí en 14.3, permitiendo estar removiendo Silio. Recordemos que se puede estar realizando esto también con este jailbreak y estar ocupando Silio, Installer o Zebra, el que uno desee. Y no contento con eso, luego nos compartió esta captura de pantalla diciendo bueno, ya les mostré a ustedes Odyssey 14. Y está mostrando allí todo lo que es Cylinder Rebound que está corriendo sin ningún problema. Y luego quizás con un tono un poco sarcástico diciendo ahora mándenme mensajes privados, dándeme consejos de tecnología. Ahí no sabemos qué pasa por la cabeza de este equipo y a continuación vamos a hablar del que la filtró, del que estuvo mostrándolo y es Teamstar. Porque cuando estábamos allí en iOS 13.7 también estuvo filtrando la IPA, esta aplicación lista para estarla instalando y ahora lo volvió a hacer. Colocó hoy en su cuenta de Twitter de que algunas personas simplemente no pueden estar esperando a que sus desarrolladores estén terminando el trabajo que están realizando. Y luego dijo de acuerdo, acá está lo que hemos avanzado hasta ahora, disfruten jugando con él. Colocó hashtag leak de filtración, hashtag Odyssey 14 y todo lo que es este enlace de GitHub donde podemos estar viendo todo lo que es este código. Se tiene que estar instalando en nuestros dispositivos teniendo un computador con Mac, con Xcode y estarlo allí compilando para estarlo enviando al equipo. Ahora, ¿es aconsejado estar realizando esto? Por un lado sí y por otro lado no. ¿Por qué lado sí? Bueno, cuando lo estuvieron filtrando para iOS 13 funcionaba, podría decirse que bastante aceptable. Pero ahora vino acá Coolstar y estuvo dando este comentario que a mí me genera un poco de desconfianza, tengo que decirle. Dice, bueno, estamos conscientes de que el exploit del Cicuta Virosa está dando algunos problemas en iOS 13. Y uno de los errores que describe es de que si falló en realizar todo este proceso, es mejor no estar ocupando la beta que él ha compartido, sino que bajar a la 1.3.0 y después estar instalando Cilio y después ocupar la nueva versión para estar realizando el Jailbreak. ¡Qué enredo! ¡Qué enredo! Y más encima dice que parece que en alguna forma el Cicuta Virosa rompe todo lo que es Cilio cuando se está trabajando con Odyssey. Y se puede ir más lejos todavía. Fíjate lo que publicó el chinito Pattern F, el que pulió el exploit del Cicuta Virosa para estar liberando su pre-Jailbreak. Corrió a la primera lo que es Odyssey allí en su iPhone X en iOS 13. Pero cuando en ese dispositivo trató de correr el exploit del Cicuta Virosa, las cosas no salieron como se esperaba. Así que tuvo que estar cambiando el exploit para ver qué error está ocurriendo allí. Así que no sé si es culpa del exploit, es culpa de Odyssey, es culpa del equipo. Ah, si me preguntan a mí, yo creo que el Mother Pwner, los que fueron los que encontraron el exploit del Cicuta Virosa, al menos como se ven las cosas por ahora, tiene toda la razón en estar felicitando al equipo de Uncover por toda la labor que han realizado, porque sin duda se han lucido. Vamos a ver qué termina pasando con todo lo que es Odyssey 14. Tú ya sabes que cuando sea liberado y cualquier otra novedad, te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal, porque subo videos relacionados con el Jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio de Derica Chile. Te espero mañana con otro video. Recuerda que nos vamos a encontrar en vivo en estos horarios. Y sí, anda a suscribirte al nuevo canal de Big ZWK. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.